11 de abril del año 3495 Soy el único sobreviviente, el mundo ya ha sido destruido como 5 veces Todos bajo el poderío de diferentes fuerzas políticas La última fue un clon de Cristina Kirchner, tremendo Por eso los últimos rebeldes me han enviado para encontrar las últimas huellas, la última esperanza Poder encontrar algún vestigio de ADN del hombre perfecto que vivió hace muchísimos años, en el 2000 Me dijeron que en el 2011 cumplió 50 años, después vivió algunos más Pero por ahí andaba Y bueno, acá estoy Como dije, el único sobreviviente Soy yo, Guillermo Tron, Larza Balón Estamos acá, como a 3000 metros de profundidad Parece que al flaco le gustaba estar adentro, mucho Como que le gustaban las piedras, las minas, las cuevas Así que lo mandaron por acá adentro Dicen que el flaco era muy bueno Que se llevaba bien con la familia, sobre todo la que vivía en Argentina Que nunca lo veía Pero bueno, qué va a ser Así que vamos a entrar acá Parece que hay algunas cosas que dejó, no sé Unas balas Sí, parece que trabajaba o tenía alguien que le hacía el jardín Sí, me parece que tenía alguien que le hacía el jardín También me contaron que tenía una esposa Mi viejo la llamaba la Indiecita Inca No sé Hablaba mucho Y para que se callara Parecía que mi primo O mi, no sé Pariente La ponía en cura de silencio Había hablado con el médico Y el médico le decía a ella que tenía que meterse en cura de silencio Así no hablara más Y parece que le funcionó Porque hasta la hija y el hijo se la creían Ah, qué tremendo Bueno Pero, sí, estamos acá Es increíble Bueno, no sé Qué va a ser Pero después de todo parece que el flaco era bueno Sí Le gustaba lo de Luthier Cantar No cantaba bien, pero cantaba Y todos le sonreían como que cantara bien Pero, bueno, qué va a ser La cuestión es que es la única esperanza nuestra Para Para recuperar este mundo Así que Vamos a ver Oh Qué macana No Encontré Encontré justo lo que no quería encontrar Parece que Que no hay esperanza Encontré esto ¿Qué es? Sí Parece que la esperanza de poder recuperar El ADN De Esteban García Ha sido Exterminada Porque parece Que después que lo crearon Se rompió el molde Que va a ser Igual Le mando un saludo Donde sea que esté Donde sea que se encuentre Que lo quiero mucho Y que me hubiese gustado ser como él Un beso Chao No Nada No Le mando un saludo